Los dermatólogos advierten de los hábitos poco saludables de exposición solar que en nuestra sociedad están muy extendidos. La responsable de los efectos perjudiciales del sol es la radiación ultravioleta. Los expertos aconsejan que hay que protegerse durante todo el año. El cáncer de piel, en más del 80% de los casos, es responsable de la radiación ultravioleta. Hay varios tipos de cáncer de piel, el más común, el más frecuente, que es el cáncer de piel no melanoma, con mayor frecuencia si entra en la cara, porque es la zona del cuerpo que está recibiendo sol todo el año. Entonces, hay que protegerse todo el año. No estamos a nivel de otros países, pero en España las cifras de cáncer de piel están cerca de cumplir la categoría de epidemia. El cáncer de piel es muy frecuente. En los últimos años ha aumentado su frecuencia de manera alarmante, hasta el punto de que casi podemos hablar de epidemia de cáncer de piel. Además, en verano todos sabemos que si tomamos el sol sin protección durante mucho tiempo, nos quemamos, y este daño aumenta el riesgo de sufrir cáncer y el envejecimiento precoz de la piel con la aparición de arrugas y manchas. La mejor medida de protección es sentido común. Realizar una exposición progresiva, es decir, evitando los primeros días del verano una exposición prolongada en el tiempo, cuarto de hora, veinte minutos, media hora puede ser tiempo más que suficiente, evitando siempre las horas centrales del día, de doce a cuatro, que es cuando la radiación solar incide de manera más perpendicular, es cuando más daño nos puede hacer. Y por supuesto siempre adoptando una estrategia de protección solar, es decir, utilizar gorras, gafas de sol y una crema con un fotoprotector. Por todo ello, es fundamental la concienciación social sobre utilizar fotoprotección y evitar pasar horas y horas expuestos al sol, ya que perjudica seriamente nuestra salud.